En diciembre de 2001, la Argentina vivió uno de los estallidos sociales más grandes de su historia, un acontecimiento que marcaría profundamente los próximos 20 años. Te invito a repasar los principales hechos que desencadenaron el estado de sitio, la represión y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. La Argentina venía soportando hace años una profunda recesión económica, en parte producto de una convertibilidad que impedía al estado aplicar cualquier política monetaria. A los altísimos niveles de pobreza y desocupación, el gobierno de la Alianza sumaba una fuerte inestabilidad producto de la renuncia de su vice, Chacho Álvarez, y de las políticas de ajuste dictadas por el FMI. Paréntesis, cualquier similitud con el presente. La inminente cesación de pagos y el descalabro económico de los últimos años resultó en una corrida bancaria masiva. En este contexto, el 3 de diciembre de 2001, Fernando de la Rúa decreta el corralito. A los argentinos y argentinas se les impone un tope semanal de 250 pesos para sacar del banco. No había un mango en la calle. Solo podrá extraer en efectivo, en billete y monedas, hasta 250 pesos. En las horas que siguen, las imágenes son de largas colas en los bancos y ahorristas denunciando que no les entregan su dinero. Con las reservas del Banco Central en caída, el FMI termina por soltarle la mano a Fernando de la Rúa. Cancela el crédito por 1.200 millones de dólares, previsto para la Argentina. Para que te des una idea, el gobierno iba a rogar a Washington por un crédito equivalente al 2% de lo que Macri pidió al FMI en 2018. El Frente Nacional contra la Pobreza ratifica. Imagínate cuál era la percepción de la situación que se vivía que el 17 de diciembre, 3 millones de personas votan en la consulta del Frente Nacional contra la Pobreza. ¿Qué pedían? Redistribución del ingreso, un salario social, jubilaciones dignas. Se producen los primeros saqueos. La respuesta del gobierno, estado de sitio. La respuesta de la población, cacerolazos en las calles, masivas marchas. Las fuerzas de seguridad responden con violencia. Entre el 19 y el 20 de diciembre son asesinadas 36 personas en las manifestaciones. Tras la salida de todo el gabinete, incluido el superpoderoso ministro Cavallo, de la Rúa renuncia y huyen helicópteros. En pocos días, 5 presidentes pasan por la Casa Rosana. El país deja de pagar su deuda externa pública y privada, declarando así el default más grande de la historia. Diciembre de 2001 fue un punto de quiebre. El no va más de un modelo excluyente y de una política económica neoliberal con al menos 25 años de historia. Pero no todo fue rechazo y el que se vayan todos. Aquellas masivas movilizaciones, piquetes y asambleas barriales volvieron visible una red de organización popular que atravesaba todos los sectores de la sociedad. Si bien la crisis económica y los índices de pobreza hoy no son tan distintos de hace 20 años, la situación social no parece ser la misma. Y quizás no lo sea gracias a la creciente organización popular. Una expresión del espíritu colectivo y desde abajo que nos dejó aquel diciembre. Gracias. 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 Gracias.